Estados Unidos puso una traba más a la estrategia de la dictadura sandinista para promover la migración irregular a través de la llegada de pasajeros a Nicaragua que luego buscan ingresar al país norteamericano. El 21 de febrero, Estados Unidos anunció que los dueños y ejecutivos de compañías de transporte aéreo, terrestre o marítimo que ofrezcan servicios diseñados principalmente para personas que buscan emigrar irregularmente a Estados Unidos estarán sometidos a una nueva política de restricción de visas. Sin embargo, la dictadura sandinista ha implementado esta estrategia desde noviembre de 2021. La dictadura puso en práctica desde noviembre de 2021 una política de puertas abiertas, convirtiendo a Nicaragua en una especie de autopista para la migración irregular. El ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Arturo McFields, señaló que el régimen pretende obtener ingresos económicos y utilizar la medida como herramienta de presión a Estados Unidos. Creo que sobre el tráfico de migrantes, Ortega está apostando a una estrategia millonaria en la que el tráfico de personas se ha convertido en una puerta de oportunidad, que él ha encontrado y que está explotando al máximo. De acuerdo a lo que algunos expertos han expresado, eso podría generarle ingresos de hasta 10 millones de dólares mensuales. Sin embargo, se ha encontrado ahora con una mayor resistencia de parte de Estados Unidos, que ha estado tomando algunas acciones para trabajar este tema, para contener un poco este tema. Pero Ortega está apostando en grande al tema migratorio como una estrategia de recuperación económica y como una estrategia de geopolítica en la que estamos totalmente seguros de que él no trabaja solo ese tema de la migración ilegal. En primer lugar, porque es una operación grandísima en la que Ortega no tiene ni la logística ni los recursos para organizar todo este movimiento migratorio. Ahí hay elementos extranjeros que están detrás de Ortega y Ortega solo es un peón que ejecuta esta gigantesca operación migratoria. Que por un lado le genera réditos financieros, pero que en última instancia podría tener un impacto político en la situación de Estados Unidos en un año electoral. Entonces, creo que Ortega está jugando a ser el peón de alguna potencia extranjera en el tema migratorio. Algunas cifras oficiales dan un reflejo de la crisis migratoria provocada por la dictadura sandinista. Los anuarios estadísticos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, señalan que en 2021 llegaron 12,177 pasajeros a través de vuelos charter a Nicaragua. Pero en 2022 la dictadura registró la llegada de 165,770 pasajeros por esta vía que es utilizada en gran parte por la migración irregular. Esto hay que verlo, José, desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista económico, que le está significando a la dictadura un jugosísimo negocio, porque todos estos migrantes están pagando astronómica suma de dinero para poder llegar a Nicaragua y de ahí comenzar el viaje hacia los Estados Unidos. Así que hay un elemento económico aquí de por medio. Estamos hablando que alquilar un avión de esas dimensiones, estamos hablando de miles de vuelos, es una operación compleja que requiere de muchos recursos. Es decir, no es de que esto es como un bus de que la gente se va llenando y ya se paga el charter. Pues esto requiere de una logística mucho más compleja. Así que esto estamos hablando de una operación claramente planificada. Y ahí es donde me quiero llegar, llegar al segundo tema que para mí es todavía más relevante y es el tema político. Más que una autopista de facilitación al tráfico de personas hacia los Estados Unidos, lo que yo creo que se está haciendo acá es la utilización de la migración como arma política. Daniel Ortega y Rosario Murillo saben perfectamente que el tema fundamental que está dominando la agenda política doméstica de Estados Unidos es la migración. Hay una crisis migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos con la llegada de miles, muchos de ellos viniendo de Nicaragua, la mayoría de ellos viniendo de Nicaragua. Y esto implica una decisión política de Ortega, de estar presionando, de estar de alguna manera atacando lo que ellos siempre han llamado el imperialismo norteamericano. De tal manera de que esto es parte de una política de agresión, de estar en su campaña de ataque hacia los Estados Unidos y lo está demostrando de una manera bastante institucionalizada. Pese a que el Ministerio de Hacienda no reporta el detalle de los cobros que le hace a los migrantes, existe un notable incremento en la recaudación de ingresos por el cobro de la tarjeta de turista que pagan los extranjeros que ingresan al país. En 2018 este cobro generó 35.7 millones de córdobas, pero en 2022 con la agudización de la crisis migratoria y el boom de estos vuelos charter, este pago generó 64.72 millones de córdobas, es decir casi el doble. Y entre enero y septiembre de 2023 ya generó 60.70 millones de córdobas según el informe de ejecución presupuestaria de ese periodo. Pero ¿cómo comenzó este juego de la dictadura? El 22 de noviembre de 2021, el régimen sandinista estableció el libre visado para cubanos bajo el argumento de que recibían grandes cantidades de solicitudes de cubanos con familiares en Nicaragua. A partir de ahí, el país centroamericano se convirtió en autopista no solo de migrantes cubanos, sino que también de haitianos, venezolanos y africanos. A raíz de la medida, las estadísticas de transporte de pasajeros que publica el Banco Central de Nicaragua al servicio de la dictadura comenzaron a incrementar, reflejando una amplia diferencia entre los viajeros que llegan al país por vía aérea y los que salen. A partir de 2021, las estadísticas comenzaron a incrementar, reflejando una amplia diferencia entre los viajeros que llegan al país por vía aérea y los que salen. Según cifras del Banco Central, en 2021, año en que la dictadura empezó el trampolín migratorio, llegaron a Nicaragua por vía aérea 235.000 pasajeros, pero solo salieron por la misma vía 231.000. En 2022, llegaron 634.800 personas, pero solo salieron 312.400, es decir que 322.400 personas que llegaron al país por avión no salieron por la misma vía. Y finalmente, entre enero y noviembre de 2023, último mes con cifras actualizadas por el régimen, llegaron a Nicaragua 797.100 pasajeros, pero solo salieron 517.000, por lo que 281.400 pasajeros que ingresaron en vuelos a Nicaragua no salieron por avión del país. Entonces, ¿para dónde fueron los miles de migrantes que no salieron por la misma vía? Las cifras del Instituto Nacional de Migración de Honduras señalan que entre el 22 de noviembre de 2021 y el 21 de febrero de 2024, el país vecino del norte reportó 807.873 migrantes irregulares que ingresaron por la frontera con Nicaragua. La cifra anual fue incrementando a partir del libre visado. En 2021, Honduras registró 1.384 ingresos irregulares, pero en 2022 la cifra se disparó a 188.800 y en 2023, año en que marcó un récord, alcanzó 545.043 ingresos irregulares desde la frontera sur. El abogado y defensor de derechos humanos, Uriel Pineda Quinteros, asegura que el régimen sandinista podría estar incurriendo en un tráfico de personas al facilitar la migración irregular. ¿Qué puede ocurrir en función de esto? De verificarse, digamos, algún tipo de actividad ilícita, es decir, que este tráfico de migrantes tenga como objetivo esencial un lucro por personas que lo lleven y de evidenciarse, digamos, la participación con las facilidades otorgadas por el gobierno de Nicaragua, estaríamos configurando justamente un tráfico de personas. Nicaragua sería partícipe y principalmente el régimen por tolerar y por aportar medios escasos, como es esta plataforma desde Nicaragua, para que lleguen a su destino final, que es Estados Unidos. Dentro del contexto internacional, esto es algo que preocupa a los diferentes países, específicamente en la Convención de Palermo, que contiene tres tratados diferentes y uno de ellos tiene que ver justamente con el tráfico ilegal de migrantes. Y eso es lo que estaría incurriendo en México. El 21 de noviembre de 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció por primera vez que restringiría la visa a los involucrados en estos vuelos charter. Al día siguiente, la aerolínea Air Century de bandera dominicana se convirtió en la primera en anunciar la suspensión del servicio. Esta medida provocó una merma en el negocio de la dictadura. Según cifras del régimen, la llegada de pasajeros a partir de noviembre cayó significativamente. En octubre llegaron 126,000 pasajeros, pero en noviembre llegaron 79,000. Además, las cifras del Instituto Nacional de Migración de Honduras sobre ingresos irregulares también cayeron significativamente a partir de ese mes. En octubre llegaron 132,783 migrantes, pero en noviembre la cifra cayó a 85,000 y a 66,000 en diciembre. El abogado Uriel Pineda asegura que la comunidad internacional podría promover una demanda contra el Estado de Nicaragua por facilitar la migración irregular. Marcos jurídicos internacional, específicamente las convenciones que se adoptan en el seno de Naciones Unidas, suelen tener una cláusula, números apertos. ¿Qué significa esto? Que cada convención que se suscribe ante Naciones Unidas tiene un artículo específico que habla de su interpretación y su aplicación ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la Corte Internacional de Justicia tiene su estatuto y tiene delimitadas sus funciones ahí. Y para robustecer esas funciones establecidas en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, cada convención que sale del seno de Naciones Unidas suele tener una cláusula en virtud de la cual se le da o se le reconoce competencia a la Corte Internacional de Justicia para conocer sobre la interpretación y aplicación de ese tratado. De manera tal de que si la Convención de Palermo lo que busca es atacar el crimen organizado y específicamente el impacto que tiene el crimen organizado, entre otras cosas, en el tráfico de migrantes, entonces si se comprueba, si hay evidencia, si surge información en relación con algún tipo de asociación ilícita entre Daniel Ortega y alguna red criminal, pues esta situación puede ser susceptible de conocimiento por parte de la Corte Internacional de Justicia por la violación a un compromiso internacional, como lo es justamente la Convención de Palermo. Y hasta el momento, ¿qué ha hecho la oposición? Esto lo llevamos al Congreso de Estados Unidos en las reuniones que tuvimos hace aproximadamente un mes y lo seguimos haciendo en todos los foros internacionales. Precisamente hay relatorías en el sistema de Naciones Unidas que abordan el tema de migración, que condenan la trata de personas, que condenan el uso indebido de las reglas de tránsito de personas en el mundo y están siendo informados al respecto. Y precisamente es esta denuncia lo que ha llevado a la redacción, en este caso de Estados Unidos, que es el más afectado. Pero sí también lo estamos haciendo saber en los países europeos. Muchos de estos vuelos vienen de territorio europeo, como vimos el que se logró suspender del aeropuerto de París y alertar a las autoridades europeas también de este tránsito. Y por eso es de que están buscando ahora salir de Marruecos y de otros lugares de África. Entonces esto es parte de la campaña internacional que la oposición tiene que hacer para evitar de que este Estado Coyote, como se le ha llamado y como en efecto lo es, siga haciendo negocio con el sueño de miles de personas que quieren buscar el suelo americano. Y vos, ¿qué pensás de este negocio de la dictadura? Déjanoselo saber en los comentarios. Para Café con Voz, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.caféconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.